Yo no sé, sinceramente, si la señora, señorita Jenny Hermoso, fue o no violentada, fue forzada, fue amenazada por las altas instancias, o mejor dicho, por las ex altas instancias de la federación, por los rubiales, Bilda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sigo diciendo una cosa, sí, sí, ha trascendido la declaración judicial de la señora Jenny Hermoso, contando que, bueno, que poco menos que rubiales, allí a ojos de todo el mundo, la atenazó con las manos, que luego fue amenazada en los vestuarios, que luego incluso también en el avión, tres cuartas partes de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, entonces, las compañeras de Jenny Hermoso deben ser unas gallinas cloacas, porque en ningún momento hubo constancia de que salieran a una, como Fuente de Bejuna, todas a una, a defender a Jenny Hermoso. Y es que, claro, tú puedes declarar lo que quieras. Como decía una profesora mía, el papel lo aguanta todo. Pero es que, claro, los vídeos, los vídeos es que es difícil, ¿eh? Es que ahí están esos vídeos que siguen circulando por ahí, de la señora Jenny Hermoso con el beso, beso, y jiji, jajaja, y venga cachondeo, venga cachondeo. Hombre, a una jugadora que la hubiese enforzado, ya te digo yo que no está con el cachondeo, y mucho menos sus compañeras, si es que se precian de ser tal. Pero bueno, ya insisto, hemos dado con una generación de buenas jugadoras, pero, vamos, de unas caprichosas y de unas chantajistas de mil pares de narices. Que yo insisto, que yo no defiendo a Rubiales, que Rubiales es el tío más impresentable que ha pasado por la Federación Española y que tenía que haber dimitido, pero no por esto. Tiene que haber dimitido por muchísimas otras cosas más. Esto no deja de ser, pues bueno, ¿cómo que pueden decir? La guinda, la punta del iceberg. A ver, el tío se comportó como un puto cañado, ni más ni menos. Pero, repito, que aquí de Forza de la Jenny Hermoso, me parece a mí que hay alguien que se está inventando la realidad, pero vamos, de una manera increíble.